Que verdad, ibas a apañar mas no como ibas a hacer Jaja, pero no caes masqueiro ¿Verdad? No, y ahi en la funda hay unas cosas que te gustan aqui ¿No quiso? Ya esta es una mujer ya de chingas Ya esta ahorita que no quiso ¿Verdad? You got a little wind now, don't you? Ya That makes it a little more challenging Y ya esté caí �